Sí, bueno, quizás deberíamos hacerlos. ¿Qué piensas hacer? Bueno, ¿te gusta butter tarts? Uno de los tips para salir de Chicago hacia el aeropuerto O'Hare, si es tu caso que vas a quedarte en O'Hare, es tomar la línea azul. Ajá, entonces tú puedes buscar en los mapas del metro, inclusive en el Google Maps. La línea azul es la que termina en el aeropuerto precisamente, y aquí pues están todas las estaciones que recorren. En el caso de nosotros que estamos hospedados de aquel lado del río, tenemos que tomar la línea roja, pero aquí en la estación Jackson transbordamos para ir al aeropuerto de O'Hare. Entonces, lo mismo puede ser con ustedes. Yo digo para que les salga más económico, ¿verdad? Entonces, y no necesitan pagar más. Cuando vienes del aeropuerto para el centro de Chicago, entonces sí te cobran el doble. Pero ahorita no. Ahorita cuando tú vas de Chicago hasta el aeropuerto, nada más con un boleto sencillo vas, te puedes ir hasta el aeropuerto. Y en todas las estaciones, como en cualquier parte del mundo, hay para comprar lo que son los boletos. Y ahí en español también, ¿vale? Ahí nada más siguen lo que son los pasos, por así decirlos, y los mismos boletos te sirven para el autobús y te sirven para el metro también. Sale entonces, está en 2.50 creo. Si no, pues aquí les dejo ya saben toda la información. Y si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto estoy para servirles. Ya saben, viajeros. Un tip más de aquí de Chicago, para que les salga económico salir del centro de Chicago. Bye. Amigos, aquí les decimos cómo suscribirse. Lo único que necesitan es una cuenta de Gmail o Google, que es lo mismo. Le dan suscribirse. Le dan la campanita de notificaciones. Para que les avise cada miércoles y domingo que subimos videos. Y sería todo. Listo. Suscritos. Muchísimas gracias por el apoyo. Sigamos viajando.